Buenas amigas y amigos, espero por favor que pongáis en práctica este remedio natural, ¿vale? para las varices y me comentéis. Acuérdense que tengo otros vídeos que es un zumo que también puede curarla. Si usted tiene paciencia para hacer todos los días batidos, pues bueno, hágalo. Suscribirse gratis, seréis uno de los primeros en recibir mis vídeos, recuerden de activar la campanita, ¿vale? La infusión también de ciprés es buena. Hace tiempo que no sabía, pero no lo había hecho, ¿vale? Porque no sabía que tenía árboles de ciprés aquí atrás, bueno, cerca de mí. Voy a ver si grabo la pantalla de un vídeo que vi de un señor que le enseña los diferentes tipos de árboles de ciprés, porque resulta que sé que me he enterado hace poco que hay diferentes tipos de especies de árboles de ciprés, así que les voy a pasar el vídeo de este señor para que lo veáis, ¿vale? Para que vosotros conozcáis qué tipo, cómo es el árbol, ¿vale? Y cuáles son las semillas que tenéis que usar para esto. Cuando yo llevo el ciprés también le echo limón, pelo como 4 o 5 limones en pedazos y se lo echo. Si tenéis vitamina C, pues si lo toman, ¿vale? Cada vez que toméis el ciprés o el romero va a ser mucho mejor también. Recuerde que la vitamina C es buenísima para la circulación. Yo la verdad que estoy tomando, notando tremenda mejoría. Estoy durmiendo muy bien. No me duele absolutamente nada, que no podía ni taparme con la colcha. Y también esta misma infusión se la pueden aplicar en la piel, ¿vale? Se la van a aplicar y se van a dar masaje con ella de abajo hacia arriba. Es decir, pueden mezclar en este caso para las piernas, para darse masaje con estas infusiones, van a mezclar el romero con el ciprés, ¿vale? Y van a darse masaje con esta agüita y de hecho si quieren, si pueden encontrar alcohol de romero que venden a las farmacias, por lo menos aquí en España, en la farmacia, en el Mercadona también hay alcohol de romero puro, puro y le pueden añadir un chorro a esta agua porque así se mantiene, no se echa a perder, ¿vale? Pueden tener afuera del frigorífico unos buenos días. Entonces pueden añadirle tal vez 10 cucharadas, por ejemplo, a un litro, a medio litro de esa agua que vosotros váis a coger para aplicar en la pierna, podéis añadirle tal vez 5 o 6 cucharadas de romero o medio pote de romero, porque hay potes de romero así que le venden de alcohol de romero así pequeño, ¿vale? O se lo pueden echar todo si lo quieren, que no pasa nada, ¿vale? El alcohol de romero puro, el destilado que venden es buenísimo, ¿vale? Entonces lo pueden también mezclar con este líquido, lo pueden echar en un fluflú, un friflí como le digan, ¿vale? Y en las piernas se las aplican todos los días. Yo lo voy a empezar a hacer, ¿vale? También aplicármela a las piernas, ¿vale? Por fuera. Vamos a usar las semillitas de ciprés y que no estén muy secas, ¿vale? Que estén tiernas, así que estén en su época que ya esté el árbol dando la semilla, ¿vale? Porque si no se pone muy dura y esto no va a servir así, no se va a poder rayar, a no ser que la hiervan así sin rayarla, ¿vale? Ven que todavía no está ni abierta, está tierna todavía, miren, hasta la uña le puedo meter. Eso quiere decir que está en su punto para poder rayarla y poder usarla, ¿vale? Simplemente lo que van a hacer es rayarla, aquí tienen las ramitas, pero también es bueno limpiarse de adentro hacia afuera, porque es que si nos echamos los productos siempre hacia afuera y no curamos de adentro hacia afuera, pues es un problema serio. Hay que curar el cuerpo de adentro hacia afuera. Bueno, vamos a calentar el agua, ¿vale? Vamos a usar un litro de agua, vamos a medirlo por vaso, ¿vale? Yo voy a coger un vasito de agua, dos, tres, y vamos a llenar un poquito más. Tres y cuatro vasitos de agua, ¿vale? Vamos a depositar nuestro ciprés en el fuego, ¿vale? Vamos a dejarlo hervir lo más que podamos. Para que saque bien el extracto, es decir, podemos dejarle... Ponemos primero el fuego alto, ¿vale? Alto. Y cuando ya esté hirviendo lo bajamos a un término, por ejemplo, en este fuego yo lo puedo poner hasta el dos o hasta el tres. Lo podemos dejar ahí hasta media horita incluso. De hecho, si lo hacen por la noche y lo dejan tapadito hasta el otro día va a ser mucho mejor para que así podamos sacarle bien, bien lo que es la sustancia, ¿vale? Bueno, chicas, mientras que se cocina el ciprés, ya yo tenía, ya yo lo había tenía otro previamente hecho, ¿vale? Y miren cómo queda así el líquido de oscuro, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Yo prefiero tomar el agua de ciprés con el romero, ¿vale? Pero de una manera separada. Podemos tomar la infusión de ciprés en un día, desayuno, comida y cena. ¿Cuánto vamos a tomar? Pues miren, la cantidad va a ser esta. Por lo menos dos deditos, ¿vale? Dos deditos de un vaso. Y va a ser en el desayuno, comida y cena, ¿vale? Un día. Y al otro día vamos a hacer una infusión de romero que es que ahora no tengo. Tenía el romero, como podéis ver aquí, pero se me ha acabado la hierbita, ¿vale? Pero podéis coger también, por lo menos, si está en ramas, pues meten una rama grande, no pasa nada, ¿vale? Y si no, si son en potecitos estos de aquí, por lo menos con estos que yo compro aquí en España, ¿vale? Que está llenito, que ya está desgranadito, pues podéis coger por lo menos unas tres cucharadas grandes y ya el romero que ya viene ya en pajitas chiquiticas aquí y la podéis hacer y podéis hacer también otra infusión, ¿vale? Un litro también y podéis alternar, ¿vale? Gracias.